Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero. Hoy, 28 de junio, se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI, que tiene como objetivo reivindicar la diversidad sexual y de género. Durante todas las semanas se están celebrando actividades en la región, organizadas en algunos casos por asociaciones, colectivos, ayuntamientos... Hoy vamos a hablar de ello y nos ha preparado un especial Fransua Congosto. Hola, Fransua. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues sí, estas conmemoraciones del Día Internacional del Orgullo LGTBI se realizan en España en un momento en el que se han incrementado los delitos de odio contra homosexuales, lesbianas, transexuales, otros tipos de diversidad de género y sexual. Y también en el momento en el que Vox tiene mayor presencia en instituciones, por ejemplo, gobiernos regionales o ayuntamientos, después de las últimas elecciones municipales. Un partido que, por otro lado, recordamos, tiene un discurso muy combativo con este colectivo al que acusa de lobby e incluso de impulsar una ideología de género. Prueba de ello, por ejemplo, es esa lona que se instaló hace unos días en la que se puede ver una imagen en la que Vox tira a la basura diferentes símbolos, entre los que está, por ejemplo, el de la bandera arcoiris, uno de los símbolos LGTBI, pero también, por ejemplo, el de los feminismos ecologistas y demás. De cualquier manera, por cierto, una lona que han tenido que retirar debido a que la Junta Electoral se lo ha pedido, se lo ha reclamado que retiren esa lona. De cualquier manera, digamos que las celebraciones que se están haciendo en los ayuntamientos, en algunos ayuntamientos, son de muy diferente tipo y están divididas entre las actividades de sensibilización, de celebración y otras que nos recuerdan la importancia de recordar a la población que existen, las personas LGTBI que tienen derechos y, bueno, pues justamente todo eso se recuerda en manifiestos. Los manifiestos se están leyendo o bien hoy por la mañana, es el caso de Colmenar Viejo, o bien, por ejemplo, ayer, en el caso de Tres Cantos, que lo hicieron ayer por la tarde, ayer se reunieron en la plaza del ayuntamiento buena parte de los partidos políticos con representación municipal para leer el manifiesto que ellos mismos, los partidos políticos, han creado, han impulsado. Y, bueno, pues, por ejemplo, vamos a escuchar a Sonia Lolo, concejal de Familia y Servicios Sociales de la localidad, que inició la lectura del manifiesto, en esa primera frase que van a escuchar, nos señala o nos deja bien claro que no todos los grupos en la corporación municipal están de acuerdo en realizar este tipo de actos, en alusión clara a Vox, que acaba de entrar en la corporación municipal y cuyo portavoz en esta corporación municipal ayer no estuvo en la lectura del manifiesto. Declaración institucional por el orgullo, 28 de junio. Una parte mayoritaria del Ayuntamiento de Tres Cantos, seguimos creyendo que es necesario llegar a toda la población promoviendo un cambio y dando pasos a una sociedad más justa, abierta y libre. Es por ello que en la búsqueda de Tres Cantos con orgullo, Be Yourself, se presenta esta declaración institucional para conmemorar el 28 de junio, que desde la revuelta de Stonewall, en 1969, viene siendo una jornada de reflexión y lucha con el objetivo de visibilizar valores universales, tales como la igualdad, el respeto, la diversidad, la libertad y la no discriminación. Tanto la Constitución como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y en base a ello, queremos reafirmar el compromiso firme de este municipio en la lucha contra la discriminación y los delitos de odio y en favor de la equiparación social de toda la ciudadanía, sin importar su orientación sexual, identidad y expresión de género. Este manifiesto por parte de los representantes municipales, en el caso de Tres Cantos, participa Sonia Lolo como concejal del ayuntamiento y también se invitó a personas LGTBI o bien que tienen conexión con ellos, como por ejemplo colectivos como Club Diversos de Tres Cantos, que organiza durante estos meses, comenzaron recientemente, más o menos en otoño, y organizan actividades para que personas del colectivo, sobre todo jóvenes, puedan tener un entorno donde puedan tener iguales, poder hablar entre ellos, hacer actividades e intercambiar información. Vamos a escuchar a Carmen, representante de Club Diversos, que leyó la parte en la que se habla de los avances sociales que ha habido en los últimos años, gracias a partidos políticos para conseguir derechos del colectivo LGTBI. Avanzando en este marco se ha ampliado nuestra legislación. Con la llegada del siglo XXI a España se convertía en 2005 en el tercer país del mundo a legalizar el matrimonio igualitario y con la posterior modificación del Código Civil se equiparaba la unión homosexual a la heterosexual. En España se situaba así a la vanguardia de los derechos LGTBI y por tanto de la igualdad de la ciudadanía en su conjunto. La legislación que establece la igualdad total para la adopción sin distinción de sexo de las parejas es pionera en el mundo. Además, fue aquí en Tres Cantos donde tuvo lugar la primera boda de parejas del mismo sexo en España. La OMS eliminó la transexualidad de la clasificación internacional de enfermedades hace ya cinco años. Es preciso andar en el camino hacia el pleno reconocimiento social de la identidad trans, reconociendo plenamente su capacidad y su derecho a decidir con plena autonomía sobre su cuerpo y vida. Y por lo que defendemos la autodeterminación de género. A pesar de que hemos avanzado notablemente en España en la materia de legislación e implementación de políticas de igualdad que favorecen a la normalización de personas LGTBI, desgraciadamente nos vemos en el marco en el que los delitos de odio y bullying por el fobia siguen siendo presentes. Y no debemos resignar. Tenemos que luchar contra la discriminación y dar visibilidad a todas las personas LGTBI, colectivo social que cada vez toma más fuerza y es más visible en todos los aspectos de la vida cotidiana. Y la tercera persona que leyó ayer en este manifiesto LGTBI en tres cantos fue Marcos Zatández, que es locutor, leyó una parte del manifiesto en el que también se alude a la importancia de que las administraciones públicas sensibilicen sobre el colectivo LGTBI. Las administraciones públicas en conjunto con las asociaciones y la ciudadanía en general deben colaborar asumiendo cada una de sus responsabilidades y hacer pedagogía a través de la formación y la visibilidad de todos los colectivos con el fin de erradicar cualquier tipo de discriminación y poder hacer de nuestro municipio un lugar más igualitario y justo basado en el respeto y la diversidad. Por todo ello, por parte del Ayuntamiento de Tres Cantos están realizando campañas de sensibilización, visibilización y formación. Se mantiene el convenio con el Observatorio Madrileño contra la LGTBI fobia para la realización de actuaciones de la lucha contra la discriminación y los delitos de odio motivados por orientación sexual y o identidad de género en el municipio. Además de contar con el punto arco iris en diversos eventos para concienciar, revenir y disfrutar de la fiesta bajo el respeto. Es en el ámbito municipal donde los gobiernos locales dan la mano a la ciudadanía y facilitan herramientas de sensibilización y educación con el fin de erradicar de nuestra sociedad cualquier tipo de manifestación contra las personas LGTBIQ+, tanto en el ámbito familiar como en el escolar, laboral, social, cultural, económico y político. Esto en cuanto al manifiesto y vamos a recordar cuáles son las actividades que tiene Tres Cantos todavía en esta semana para celebrar el Día del Orgullo. Por ejemplo, en estos días, hasta mañana jueves, hay una serie de talleres que se están realizando por la tarde de 6 a 7 en las piscinas municipales de Embarcaciones y Foresta donde los niños, las familias, pueden hacer manualidades y en cierto modo también se les cuenta que es el colectivo LGTBI. Por otro lado, también este viernes tiene el Club Diverso, si es Encia Radio, una fiesta del orgullo en el recinto ferial. Será a partir de las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada en la que van a pinchar. También habrá barras y prometen una fiesta por todo lo alto que será previa a la manifestación de Madrid que tiene lugar, como sabes, el sábado y en la que, por cierto, el Club Diversos ha animado a todos aquellos ticandinos que quieran acercarse con ellos a ir juntos. Ya se sabe que, bueno, pues a veces ante ese tipo de celebraciones uno se corta un poco. Bueno, pues aquellos que quieran ir un poco acompañados, bueno, pues que sepan que han quedado a las 5 y media de la tarde, el sábado por la tarde, en la estación de tren de cercanías para acudir juntos a Madrid. Bueno, enseguida vamos a repasar otras actividades que hay también en nuestra zona y en Madrid, pero antes queríamos, bueno, pues hacer un guiño también a la historia, François, y hoy recordar la historia de la poetisa Gloria Fuerte, su historia de amor con la señorita Phillips. Sí, vivieron ambas una historia de amor en los años 50 y 60 del siglo pasado, en un momento en los que la sociedad española transmitía las relaciones LGTBI y las parejas de un mismo sexo tenían que ocultarse. La famosa poeta de un globo, dos globos, tres globos, yo creo que algunos de aquí tenemos edad para haber conocido esa poesía y también esa canción en la televisión, fue una adelantada a su tiempo y la verdad es que tiene conexión con esta zona porque ella nació en Lavapiés, en Madrid, pero tuvo una casa en Soto del Real donde vivió junto con Phyllis Thumball, una americana, profesora de inglés, con la que contactó en el año 1955, se enamoraron y se fueron a vivir juntos, en cierto modo también en Soto del Real. Nosotros acudimos a una conferencia que tuvo lugar recientemente en Manzanares del Real, en la nueva biblioteca, dentro del Festival Literario Jaleo, en la que la presidenta de la Fundación Gloria Fuertes, Paloma Porteta, nos habló de la obra de Gloria Fuertes, pero también de la relación con Phyllis, ¿qué papel tuvo esta profesora norteamericana que había llegado a España en la obra, mismamente, de la propia Gloria Fuertes? Si te parece, vamos a escuchar una parte de esa entrevista en la que nos habla de esa relación lésbica. Paloma Porteta es una de las personas que posiblemente más conozcan la obra de Gloria Fuertes. Bueno, uno de los objetivos tuyos también es dar a conocer, ¿no? Su obra, su personalidad también, bueno, incluso mucha gente conoce también que fue vecina de Soto del Real, con lo cual tenía una cierta conexión con esta zona de Madrid. Tiene conexión con la Sierra. Primero, Gloria era muy madrileña, ya nació en Lavapiés y se sentía muy madrileña y además era muy castiza, pero tenía un amor especial al campo y a la sierra, ¿no? Y el aparecer entonces no era Soto, era Chozas, era Chozas de la Sierra, donde Phyllis construyó esa primera casa y Gloria tenía un gran vínculo con la sierra. Además, le gustaba mucho ir leyendo sus poemas a la gente por los pueblos y eso es precioso. Tengo una imagen de ella que no he podido localizar el pueblo porque está en un pueblo leyendo sus poemas. Ella llevaba a los poetas a la gente, ¿no? O sea, la gente no iba a la poesía, pero no pasaba nada. Ella les llevaba a su poesía. Hablanos de la relación con la señorita Phyllis. La señorita Phyllis me fascina. La señorita Phyllis, Gloria la conoció porque se apuntó a estudiar biblioteconomía de inglés en el Instituto Internacional y Phyllis fue su profesora de inglés. Empezaba una relación y además Phyllis fue fundamental en la vida literaria, no solo personalmente, sino también literariamente de Gloria. Sin Phyllis, Gloria no hubiera hecho ni la poesía que hizo ni hubiera llegado a donde llegó. O sea, que la relación con Phyllis, que además duró 15 años, una relación lésbica en los años 50, que había que ocultar, o sea, que era muy complicada, pero yo creo que fue el gran amor de su vida. No, además que con ella incluso también Phyllis la guiaba o la ponía notas a su obra. Sí, Phyllis era muy crítica y entonces opinaba sobre todo en los poemas. O sea, Phyllis para la obra de Gloria fue fundamental, fue la que la guió. Y además fue gracias a Phyllis la que consiguió también la beca Fulbright, que la llevó a Estados Unidos, donde se le abrió. Imagínate ir desde Lavapiés a Estados Unidos en los años 60. O sea, de pronto era un mundo completamente distinto y fascinante. Y los poemas de Estados Unidos son súper interesantes, eso hay que leerlos. Tenemos que descubrir esa obra para adultos de Gloria Fuertes, ¿no? Podemos acudir a cualquier biblioteca donde podemos tenerla. Quería preguntarte, ah, bueno, sí, una anécdota que hemos escuchado aquí. ¿Cómo se organizaba Gloria Fuertes para acudir, dar clase en Estados Unidos? Cuando ella a lo mejor no dominaba del todo el inglés. Y además lo va plasmando en sus diarios, tiene pequeños cuadernitos. Ella siempre además en cada cuaderno, tiene cuadernos escritos desde los años 30. En cada cuaderno pone cuándo lo escribe y dónde lo escribe. Por ejemplo, si estaba en su casa decía, este cuaderno lo escribí en la mesa camilla. O este cuaderno en tal sitio de vacaciones. Y los de Estados Unidos son unos cuadernos muy pequeñitos y va contando todo. Entonces ella por las noches tenía que preparar las clases porque ya no tenía formación universitaria para dar clase de literatura española. Entonces por la noche se formaba y al día siguiente daba la clase a sus alumnos. Y era, además lo dice ella misma, la primera vez que entró a una universidad fue para dar las clases. Y eso lo dijo según entró en Buchner el primer día que dio las clases. O sea, perdonad, es la primera vez que entró a una universidad. Claro, los alumnos americanos estaban flipando. Pero luego la querían mucho. Bueno, también fue anfitriona de alumnos aquí en Madrid, en Soto del Real. También interesante ese aspecto. Soto era un reguero de gente que pasaba por allí. Entre ellos, bueno, Gabriel Zelaya era muy amigo de Gloria. Se conocieron muy joven. Y es verdad que la casa de Soto, la casa de Chozas, era un encuentro porque además estaban... Empezar con Filis esa relación le abrió un mundo que era imposible llegar de otra manera. Esa asociación de mujeres universitarias, esos grandes poetas que pasaban por allí, eso es enriquecedor. No solo para Gloria y para Filis, sino también para todo Soto. O sea, el poder haber visto pasar toda esa gente de allí y la relación que han tenido y la importancia que tuvo Filis en... La señorita Filis en Soto es... hay que reivindicarla también a Filis. Se amaron en la clandestinidad. Nunca reconocieron en público su lesbianismo, a pesar de que en su círculo más cercano sí que se conocía ese aspecto. Y bueno, de hecho, ese amor por Filis se encuentra en numerosas cartas, poesías, que se pueden encontrar en la obra de Gloria Fuertes. Por ejemplo, una que dice, me nombraron patrona de los amores prohibidos. Fíjate que ella ya era consciente entonces. Esto también nos puede un poco servir de reflexión sobre esto era lo que ocurría entonces, años 50-60. Ahora, obviamente, pues dos mujeres lesbianas pueden ir de la mano en la calle y nadie les va a decir nada. O se supone que nadie debería decirles nada. Pero bueno, parece que se retrocede un poco en algunas cuestiones que también quieren, bueno, pues que sea diferente. Bueno, pues ahí queda nuestro recuerdo, ese amor entre Gloria y la señorita Filis. Y bueno, vamos a hacer un resumen por las actividades que se han organizado en la zona norte. Sí, bueno, pues vamos a comenzar en Alcobendas, donde tenemos esta tarde a las 7 en el Centro Cultural Pablo Iglesias, la representación teatral Dados, que cuenta la historia de un adolescente que realiza un viaje para conocerse a sí mismo. La entrada es gratuita. Y luego mañana jueves, 29 a las 7 de la tarde, tenemos en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas el espectáculo Alcobendas Orgullosa, con la actuación del coro pop Cuar Plus, un homenaje poético a Federico García Lorca, y también una actuación de danza y acrobacia a cargo de la asociación El Saco Roto. La aportación es voluntaria y se va a emplear para el Banco de Alimentos de Acción Triángulo, destinado a personas LGTBI en situación de vulnerabilidad. Y luego también tenemos el día 30 de junio, en Algete, una obra de teatro a las 8 y media, en el Centro Municipal Joan Manuel Serrat. Su título es El Agua Amarga de la Maldición. Es un trabajo del director y dramaturgo Marco Magoa, que está dirigido a un público mayor de 17 años, en el que se abordan diferentes aspectos de la historia de este colectivo, concretamente violencia física y emocional que han tenido que sufrir algunas de estas personas en diferentes partes del mundo, a veces incluso por parte de sus propias familias. Como decimos, en nuestra página web madridnorto24horas.com encuentran toda la información, esto es en la zona norte, enseguida les contamos qué va a ocurrir, como no, en Madrid. 1.33 minutos, como decíamos, eso es lo que hay preparado en la zona norte de Madrid. Ahora nos vamos a ir hasta Madrid Capital, para contarnos qué se ha organizado en esta ciudad. Tenemos con nosotros a Irene Mira. Hola, Irene. Hola, buenos días. Efectivamente, hoy tiene lugar el pregón del Orgullo en la Plaza de Pedro Cerolo a las 8 de la tarde, y con esto se inician las distintas festividades y actividades que tendrán lugar estos días por la capital hasta el día 2 de julio, entre ellas actuaciones musicales, conferencias, manifestaciones y premios. De forma paralela, también hoy a las 8 de la tarde, tiene lugar la manifestación organizada por la plataforma Orgullo Crítico. Esta manifestación tendrá lugar en el barrio de Tetuán, desde la glorieta de Cuatro Caminos hasta la plaza de la Remonta. Su objetivo es remarcar el propósito inicial con el que surgieron las marchas, lejos de intereses mercantilistas o partidistas. Con ello, pretenden reivindicar todos los avances logrados sin olvidar a quienes lucharon por ellos, y siendo conscientes de todo lo que queda por hacer. Orgullo Crítico agrupa colectivos y activistas queer, y diversas asociaciones como Orgullo Loco Madrid, No Binarias España o Ecologistas Madrid. Además, esta plataforma lleva varios años promocionando una alternativa diferente al Orgullo Madrid, debido a que consideran que muchas de las actividades realizadas durante estos días están vacías de reivindicación y despojan al movimiento de su carácter político y de clase. De ahí que el lema de este año sea Contra la crisis, Orgullo e Insurrección. Bueno, pues como decimos, vamos a repasar algunas, porque son muchas de las actividades que van a tener lugar estos días. Pues sí, habrá numerosas actuaciones musicales con grupos y artistas de diversos estilos, como Paulina Rubio, Pastora Soler, Toquisha, Ladilla Rusa, Blanca Paloma o Petaceta. Todas estas actuaciones son gratuitas, de entrada libre, y se realizarán en la Plaza de España, Plaza del Rey, Plaza de Pedro Cerolo y la Plaza de Callao. También habrá diversas actividades culturales y deportivas, como concursos de fotografía, tendrá lugar el sexto Cine Pride, y el Museo Thyssen desarrollará varias exposiciones sobre esta temática, como la de Art and Dinner o Art and Branch. De todas maneras, se puede consultar la programación para este miércoles, así como todos los conciertos y actividades, en www.madrid24horas.com. Bueno, pues ahí les emplazamos a www.madrid24horas.com, porque son muchas, así no se pierden ninguna. Irene Mira, un placer. Gracias. Gracias.